Ya sabéis lo que toca, chavales. Vamos a rular un poquito. A ver qué sale. Un poqu... ¡Ay! ¡Dios! Casi me sale una Artio, cabrón. Diabólico. Vale, bueno, una Artemis. Está bien. Bueno, un poquito de Artemis. Bueno. Vamos a la toma dos. Y como que no podía girar bien el ratón, tío. Se me había quedado pillado debajo de la... De la segunda pantalla. Es que es de coña, tío. Eso no me pasa ni esta mierda, mano. No, da igual. Iba a perder anyways. Muy mal matchup. Porque no jugaba un poquito más tranqui y llegaba al late. Porque me aburro. Pichada, me ha tocado en la ruleta. Toma dos. Y mira que iba a dos. Dos uno. Pero bueno. Era un mal matchup ya. Se va a invadir sí o sí, ¿no? Manu bien sexy con esos trece. Muchas gracias, mano, por el prime, tío. Buenas tardes, bicho. Erlan... Minions have spawned. ¿Esto da power? O sea, ataque pincha. Me voy a tirar el tres antes. Para hacer más daño. Has lucido, ¿eh, cabrón? No voy a ir abajo como esto. ¡Pu**as, bro! Yo, pino santo, con esos 5.000 vitazos bien ricos. Te verías más sensual con una gorra blanca. A la Madrid. ¡Guau! Muchas gracias, hermano, por esos 5.000 bits. ¡Idiós! ¿Qué le ha pasado a mi cochino? ¿La habéis visto? Pensaba que le había fallado y luego ha ido a por él. Una gorra blanca. A ver, la gorra blanca me la puedo poner. Yo no le tengo fobia a blanco. Sea la Madrid después, igual ya no. ¿Alguien sabe cómo funciona el cerdo de esta señora? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Tienes que darle picha, pero ¿has visto lo que le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Tienes que ¿Qué es lo que pasa? Esto es diabólico, eh, cabrón La pasiva está muy fuerte, ¿no? De esa mierda También he tomado un Artemis contra una esfera más reciente Eso lo comentaré luego, a ver qué opina ¿Puedo hacer doble stack con esto? Esa serie va a ser hasta el jueves con todos O hasta que me aburra Lo más probable es que me aburra antes ¿Soblitter mejor? Hombre, esos triple stack, ¿no? Hasta que le salga a ar, tío Ficha, no lo digas muy alto que casi me sale Ah, pero si limpio yo de un 3 Claro Me da a mí que me voy a cascar un trance A probar, total Tengo un muy buen matcha contra el men Saco bastante pas ahí Y... ¿Por qué voy a hacerme eso? No me da para hacerme el tier 2 Me da para lo esperar A ver, ya está broken Artie es una mierda En Jaws probablemente pierdas contra todo con Artie A ver, no contra todo, pero... Es el instant cast, lo siento Yo, Godbred bien sexy con ese Prime Muchas gracias, hermano No me jodas, cabrón ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ha es que... No, mira, nada No, mira, nada No, mira, nada No, mira, nada